¡Suscríbete al canal! Tenemos un leotigre. Es un cruce de león y tigre. Pesa mil libras y es el animal más bonito que te puedas imaginar. Tortugas de aldabra, orangutanes, monos. Los animales que os podáis imaginar los tenemos aquí en Jungle Island. Es un parque que tenemos 18 acres y tenemos diferentes shows. Muy educativos, sobre todo para los niños, que es nuestro enfoque en la educación, la diversión y la aventura. Y este parque se va a transformar en muy poquito tiempo. Tenemos un proyecto impresionante. Este parque va a ser una aventura ecológica. Es un ecoadventure. Tendremos un montón de deportes acuáticos, un club privado en la playa. Y todo va a ser rodeado del agua porque esto es una isla y tenemos agua por todos los lados. Entonces es el motivo que queremos aprovechar todo eso para que la gente pueda venir aquí y divertirse. Y sobre todo la aventura y la educación. Los animales que tenemos son impresionantes y para aprender de ellos es una experiencia increíble que realmente vale la pena. Si quieren saber más información pueden meterse en HITN.TV. Yo soy Ana Osorio y ahí los esperamos. Muchas gracias. Chao.